El aumento en la cifra de niños heridos por armas de fuego preocupa a los especialistas del Hospital Nacional de Niños, que este fin de semana registraron la primer víctima mortal por esta causa en lo que va del año. A Pamela Almeida lo hay a Isaac Corrales de tan solo cinco años. La asesinaron de un balazo en la Sien cuando viajaba junto a su padrastro. Ya llevamos con el caso de la niña del sábado ocho casos de niños, cinco hombres y dos mujeres de chiquitos que han tenido problemas de heridos de bala. Seis de ellos han sido egresos hospitalarios y ahora esta chiquita, la cual ni siquiera tuvo la oportunidad de ingresarse en el hospital porque falleció en el servicio de emergencias quirúrgicas del hospital. De acuerdo a los datos que registra el Hospital Nacional de Niños, las cifras de baleados se han incrementado en los últimos nueve años. En el 2013 se registraron dos niños heridos. En el 2004-3, en el 2005-6, en el 2006-7, en el 2007-10, en el 2008-12, en el 2009-8 y en el 2010-8. Este año las cifras van por siete víctimas y aún le restan cuatro meses al año. No hay duda, en el 2003-2004 máximo, nosotros en el hospital teníamos dos, tres casos anuales. Hoy en día, ya cifras como estas, pues desde el 2007 hemos visto una alarmante situación, sobre todo producto de violencia, en donde los niños son intermedios nada más, o sea, no son parte del problema. Por la muerte de Pamela, ya las autoridades manejan dos sospechosos, ligados a una banda del matadero en los cuadros. Gracias. Gracias.